Bien, pues hoy, sin miedo, es el turno de otra invitación a la cámara de Jade de Ningguan, ¿de acuerdo? Con sus cinco finales. Esto tiene que ser guapo, ¿eh? Esto tiene que ser guapo. De acuerdo, ve a la cámara de Jade. Pues habrá que ir allí, ¿vale? Pues entramos. Vale, aquí está. Yo soy de los que piensa que Ningguan tendría que ser cinco estrellas, la verdad. Ah, parece que todos nuestros problemas se han solucionado. Bienvenidos a la Cámara de Jade. Oh, genial. No tengo idea de lo que hubiéramos hecho así. No pensé que nos hubiéramos realmente conseguido llegar aquí. Esta fue una situación de última minuto, y tú eres la que nos confiamos el más. ¿Qué pasó? Para decirlo simplemente, estamos buscando a la persona correcta para ayudar. Tuvimos una muy larga discusión sobre ello, pero no hay problema. ¿Y te acordaste de mí? Bueno, vale, sí. Estoy interesada. Como se pasa, estaba solo teniendo una discusión sobre planos de backup con mis secretarios antes de que llegaste. Pero el resultado de esa discusión fue que no pudimos pensar en una alternativa suitable. Esto es una buena recordación de que siempre debemos tener un plan de contingencia para todo. De todas formas, esto puede añadirle al dinero de gratitud que te doy, pero el hecho es que tu arriva aquí ha rescatado lo que fue... Bueno, lo intentaré. Si tienes alguna pregunta sobre tu trabajo, voy a... El trabajo administrativo que la señora Ningguang ha atrapado justo ahora es solo un aspecto. También te necesitarás de cater a la señora Ningguang's basic daily needs. ¿Por qué no lo haces tú misma? Venga, vamos, sin miedo. De acuerdo. Ah, ya está el tema. Sí, señor. Sí. ¿Te sumiste en tus pensamientos? Eh, 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 eh. De acuerdo. Gracias, Lady Ningguang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing her daily schedule and making sure she is well fed, dressed for any occasion and that all her needs are met. I can go through the methods I use and give you some pointers based on my experience to enjoy your own quick work, all in a day's work for the traveler, hmm? Great, then I'll skip that and just get to the handover of duties. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance... ¿Tantos? Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First, is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kutching on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. Right after that, there's... Espera, para planificar la gente debo entender lo que tiene que hacer Ningguan con tanto detalle. Yes, you do. To the uninitiated scheduling may sound like a simple process of matching tasks to time slots. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of potential issues that can arise. Ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your plan A is essential to devise a workable contingency plan. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Eh... No, olvídalo. Good. Then let's press on. We're tight on time here and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare. Are you ready? Wow. You're a fast learner. Very good. This will be much more efficient. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for... I'm grateful for your assistance. Now I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. If anything else is unclear, you can ask Baishi. Take care, Lady Mingguang. A ver... Debe evitar lo más complicado, vale. Bueno. Entregues la agenda que organizaste a Baishi. Día libre. Perfecto, gracias. Um... ¿No piensas que este schedule es un poco de un tiempo, ¿o sí? No, es verdad. Lady Mingguang tiene mucho trabajo que atender y, francamente, no tiene muchas oportunidades para restar. Nosotros a veces preocupamos sobre su salud, pero su actitud es muy dirigida. Si, por tomar un descanso, hay una oportunidad de perder a Mora, No hay cantidad de Mora es que valga la pena si arruinas tu salud. I see where you're coming from. Yes, you have a point. All right, then. Let's go with your plan. I'm sure Lady Mingguang has plenty she wants to talk about with you. There's a lot of things that need to do over at the auction venue, so I will be leaving you now. Espero que todo salga bien. I hope so, too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. Sí, hay que dormir tempranito. Vale, plan sencillo, ¿de acuerdo? Vale, hay que esperar hasta el día siguiente. Siete o ocho horas. Perfecto, señores. Bueno, despierta Ningguang. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Ay, ay, ay. Habla con Ningguang. Sí, sí. Tú sin miedo, eh. Vale, pues aquí creo que a lo mejor hay una decisión. No podía dormir por la ansiedad. Oh, qué extraño. Me, too. Estoy broma, por supuesto. Dormí como un bebé. Disculpa por te disaportar. Mira, estos son los planes. Sí, pero dijo que no iba a intervenir. Descansas muy a menudo. A ver, hagamos lo que no has tenido tiempo de hacer antes. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Y se llama Mil Años en Liyu? Sí. Es basado en clases clásicos. Pero con diferentes reglas. Cuando lo diseñaba, lo quería no solo ser un juego divertido, sino también capturar la cultura de Leo en un modo unico. Así que introducí muchos conceptos que no son parte del clases tradicional, así que diferentes piezas de chess y incluso bordes. Estoy constantemente reviviendo y expandiendo. Hasta ahora, hay más de 30 ediciones. Es verdad, esa es una razón por la que ha sido difícil de seguir. Pero no siento que hacerla fácil de aprender es necesariamente una buena cosa. ¿No es una de las joyas de jugar chess que seguir aprendiendo y progresar ¿Cómo hacemos que se vuelva popular? Creo que el clave será hacer algo que fácilmente atrae la atención de las personas que no han jugado mucho chess antes. Estoy planeando hacer un nuevo set con el papel y piezas basadas en la batalla por Leo. Uno de los lados jugará a los guardiános de Leo en el Harbour. El otro lado jugará a los Fatui y Osawa. No hay problema. Voy a dejarlo probarlo así que terminé el prototipo. ¿Entonces quieres hacer una pieza mía? ¿Entonces quieres hacer una pieza mía? Así que soy parte del plan de promoción. Suena genial. Bueno, bueno, bueno. Qué bonito. Suena muy bien, eso es cierto. Vale, hay que ir justo allí. Vale, hemos llegado hasta aquí. A ver qué pasa. Nos hemos visto antes. ¡No! I think it goes a little deeper than that. I don't teach my hard-earned skills to just anyone, you know. There's a word for people like you who are warm one minute and cold the next. You seem to be in a good mood today. As ever. There's nothing special about today. But seeing you two has definitely perked me up. All jokes aside, how can I be of service today? Pero no se dedica a la porcelana. Oh, I'm sorry. I'm just realizing that the traveler only thinks I'm good at one thing. I see how it is. In which case, you'll find all the tools you could need in the room. Please, help yourselves. I'll stay outside and mind my own porcelain business. What are you expecting me to do here? Oh, I think the traveler is the one you should be asking about that. I'm kidding, I'm kidding. It's hard not to tease when you're both so well matched. Come on then, step inside and I'll examine your body from tip to toe. Madre mía, ¿qué le pasa? Inger termina de tomar tus medidas sin más sobresaltos. If I hear any strange new rumors after this, you will be my number one suspect. Rumors about the traveler or the chess piece. Either, both are confidential. Don't worry, I know where the line is. I'd never take a joke too far. Secrets are only fun when they're kept. Espero que de verdad sepas cuál es el límite. Just... Enough with the ambiguous phrasing, ¿ok? You'll give people the wrong idea. Ugh... Forget it. Let's just go. You're always welcome at Scent of Spring. Venga, sí, 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 sí. I slightly regret bringing you here. It doesn't bother me. I just hope she didn't make you feel too awkward. Now that your measurements are taken, let's go to Mingxing Jewelry and put an order in. De acuerdo, pues nada, ya hemos llegado. Hello, Lady Ningguang. What can I do for you today? That chess piece I told you about? We can start work now. Okay, let me just double check. Mm-hmm. Looks good. This has all the measurements we need. I'll pass them on to the craftsmen shortly. Good. And as agreed, please use top-grade materials only. Of course, we are professionals. And we will do everything we can to deliver the high standard you expect. Although, uh, speaking to you as a friend, I have to tell you that the sale price you indicated won't even cover the cost of production. I don't mean just the material costs either. Waiting around for top quality materials drags out the production time and also reduces the total quantity we can produce. That's okay. This one is not for profit. With every previous set, there's always been some degree of commercial or marketing considerations to bear in mind. But this one serves more of a commemorative purpose. To that point, as you know, the prototype of the Jade Chamber chess piece has been worked for a long time. Right, este ajedrez tiene una pieza de la cámara de Jade. But I, yes. And just like your piece, the Jade Chamber piece will be scaled for the game. Ahora comprendo la preocupación de Ching Ching. Yes, it's a challenging project. But also, not for profit is really not something I ever expected from Lady Ningguang. How do I put it? It just seems... ... out of character. In business, everything comes down to profits versus losses. You have to keep a cool head and make rational judgments. In other words, you must be shrewd. But shrewdness is easily perceived as cynicism in the eyes of others. People come to think of you as someone who cares only about money and not people. Hardly the worst thing in the world, of course. But it has caused obstacles for me in the past. Well, for example, I once had a case where someone backed out of a deal with me to sell to someone else. We were both offering the exact same terms. It was simply because they didn't like me very much. Another case is where I offered distinctly more competitive terms in an investment, and this ended up arousing their suspicion. That Ningguang, they thought. She must be up to something. We can't let her get away with it. I see. But these problems disappeared all but completely after the battle against Osile. Why? Because the whole of Liyue witnessed me destroying my jade chamber. At least, that's the most reasonable explanation I could think of. Oh, I get it. You're saying that back when you sacrificed the jade chamber, you gained everyone's respect in return. You're not seeking to make a profit from these chess pieces because what you're commemorating is your personal contribution to Liyue Harbor. It was the deal of the century. And as long as you keep capitalizing on it, business will be plain sailing for you in the... Yes, exactly. Very to the point. Truly a brilliant strategy, Lady Ningguang. You really are a business mastermind. Now I understand why this set needs to be so perfect and why it's okay that it doesn't turn a profit. It will be a lot of work, and I'm most grateful to you. Make sure the traveler's piece is exactly how he wants it. We can't go letting him down. Don't you worry. We'll put our all into it. Well, that's that then. Let's head back to the jade chamber. There's something I want to discuss with you. Bueno, bueno. De acuerdo. Pues hay que volver. Vale, pues ya hemos vuelto. I have a question for you. And I'd like to hear your honest opinion. And I, in turn, will tell you how I really think. When we were at Mingxing Jewelry, I admitted that my decision to sacrifice the jade chamber was a calculated one. I had already considered what I stood to lose and to gain. When you heard that, did it make you think that maybe I really was a cynical prophet chaser after all? Cuidado con esto, eh. A ver, lo importante es que te recuperaste cuando llegó el momento. De momento vamos a elegir eso. Yes. Afterwards, I consoled myself by reasoning that all my wealth comes from Leo Harbor. So, to lose Leo Harbor is to lose everything. In that sense, giving up the jade chamber would be a profitable investment in the long term. But, it just didn't work. Because I had just severed ties with a lifelong companion. I stared out at the sea for goodness, and it was how long. I just couldn't let it go. There was no way I could console myself. So, why bother trying? But, as time went by, I received so many thank you gifts and letters from people. Everyone was describing how they now saw me in a new light. How I'd become an inspiration to them. I gave up the jade chamber without a moment's hesitation. And I did it for the sake of Leo Harbor. Vale, muy bien hecho. And now, people are inspired to follow my example. To tackle their life challenges with the same unswerving determination. All of this was so encouraging to hear. It made me feel that my deal... Because, to most people, the idea that Lady Ningguang is someone who battles with grief and struggles to let go of the past, is probably the furthest thing from the truth that they could imagine. This is one aspect of the truth that I can share only with you. The fact that... Lo hiciste muy bien. Thank you for your comforting words. Porque no se escucha a veces, tío. It feels good even just to be able to talk about it. I'm sorry that you have to see me in this state. But look where I am now. Standing on the deck of the jade chamber once more. Taking in the view. And if I end up having to do it all over again in the future... I will not hesitate to make the same decision again. Well, it's very good. No te arrepientas. Vale, ya. Voluntad inamovible. Tras atravesar muchos momentos de melancolía, las nubes ya se disiparon en el futuro. Seguro que tomará las decisiones correctas. Vale, pues el primer final conseguido y encontradísimo, ¿de acuerdo? Vale, estoy viendo que hay dos decisiones más, ¿eh? En tiempo libre. A ver si las localizamos. Espera hasta el día siguiente. De acuerdo. Y ahora pues hay que despertar a Ningguan. Vamos a buscarla. Vale, creo que la decisión importante era la de cómo hemos dormido. Intuición, sin más. Vamos a ver. Sí, sí, tú tranquila. Sí, pues ahora voy a poner como siempre. Vale, esto es lo mismo, ¿no? De acuerdo. Hagamos lo que no has tenido oportunidad. Supongo que esto es lo mismo también, ¿sí? Vale, cuidado, que a qué decisiones no es nuevas. A ver. Pero ser un miembro de las Siete Estrellas puede ser una limitación. Sí, tú eres absolutamente correcto. Esto es lo que aprecio de ti. Ves las cosas de la manera que son, en vez de la manera que se apriben. Muy bien. Sí, lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras. Ningguan, ¿sabes pescar? Ningguan, ¿sabes pescar? Bueno, es difícil de imaginar. Sí, lo que tú quieras. Sí. Sí. Vale, pues vamos al Banco del Reino Norte a buscar algo de trabajo Oye, aquí a lo mejor hay una decisión importante, no lo sé Bueno, hay que irse de aquí ¿A quién? Ahí Bueno, pues hemos llegado, de acuerdo, entramos Vale, a ver qué ocurre aquí Ninghuang, I would hope that you're not here to create further trouble for the Fatui With all due respect, too much official pressure will risk driving our bank out of business There's no need to be so hostile I'm just here to talk business So, are you in business or not? That depends on the proposal, and it's not my decision alone But first, tell me, why should we believe that you really are here for business? Because if you're here to make us suffer huge losses like last time, then I'm sorry But none of us here can afford that Straight to the point, I see Traveler, we're leaving Let's not waste any more of our time here Y ya está Perfecto Vale, hay que salir y hablar con ella Vale, pues hablemos con ella Ahí Ni siquiera intentaron ocultar su desprecio por ti Así que el Banco del Rey del Norte es parte de los Fatui No debí incluirlos como una opción ¿Qué sientes eso? Creo que nos ha estado siguiendo desde que salimos del Banco del Rey del Norte ¿Qué están planeando esta vez? Hay que preguntarle a alguien Mi pensamiento es exactamente Pero tenemos que ser discreetos Si se realize que estamos en contra de ellos, entonces perderíamos el elemento de sorpresa Vamos actuar naturalmente Determine quién es nuestro cero Y luego lúrirlos a un lugar más desertado Así que podamos encontrarlos Continuando, simplemente Andando a normal pace Vale, hay que seguir avanzando Cuidado, ¿eh? Siga Ningguien y observa los alrededores Sí, yo me acuerdo que esto En la otra cuenta cuando lo hice Me costó un poquito, ¿eh? Persona sospechosa Claro, claro, claro De momento la seguimos Y punto Habla con Ningguien Hay que esperar un poco más Vale, alguien nos va a seguir Vale, ahí tenemos a esa chica A ese que nos está mirando Aquella de allí Vale, yo creo que nada más, ¿no? No sé, tío Sospechoso Hay que hacer una buena investigación Aquí, ¿eh? Pues de momento No siento que nos estén siguiendo De hecho, aquellos ya ni nos miran Al menos aquel de allí Habla con Ningguien Bueno, ahí nos han enfocado Alguien rubio Pero aquel ya no está Ah, míralo El capullo este El rubio Vale, yo creo que sí, ¿eh? Puede que sea este Sí, sí, sí Aunque aquí hay otro Que se parece Pero aquel es un poco rubio claro Este es un rubio diferente Un rubio oscuro Aquel es el que nos estaba mirando Sí, este no Este tiene gafas Aquel no Aunque van vestidos iguales Eso es curioso, tío A ver Creo que tengo la respuesta Yo también Creo que si nos equivocábamos Había que repetirlo Porque a mí me suena Que esto era muy tedioso Y muy pesado Vale Vale, busca la persona Que te seguía Madre mía Voy a ver Voy a ver si había alguien más Tío Claro, yo solo veo a este pavo Voy a probar a este A ver Dile la verdad Ni siquiera lo deja recuperar el aliento Vale, vale, bien Me hemos acertado Vale, bien, bien Son tan precavidos Vale Vale No necesitas más evidencias De acuerdo Ven aquí, chaval Vale, pues hay que volver al banco del rey del norte Bien, pues aquí estamos Veamos qué ocurre ¿Estás diciendo Ningguang Hasn't done Anything? Impossible She wouldn't have Shown up here Out of the blue Without good reason Keep investigating We must ascertain Her intentions So much commotion Oh great It looks like I wasn't supposed to be privy to the contents of this particular meeting This simplifies things So You are here to investigate us After all Where did you get wind of this? That doesn't matter What matters is that I made a brief and inconsecuencial visit And your first reaction was to immediately arrange a sizable surveillance operation with my You couldn't have advertised You could have advertised So clearly if you had tried You may as well come clean You know I will not turn a blind eye to any violation of the rules in Liyaw Harbor Even if we cooperate with her investigation She's bound to find problems even where there are none Well If you're such a stickler for the rules You can carry out your investigation by the book The Northland Bank has no obligation to cooperate Fine by me Then I'll take my time But You'll be begging to tell me everything by the time I'm through Bueno chaval Amago y estocada Nadie desea enfrentarse a Ningguan Pues no Nadie desea enfrentarse a ella Sinceramente Que miedo A ver Bueno hemos decidido Vale no hay nada más Vamos a buscar esta ahora Vale hay que esperar Vale ya está Despierta Ningguan Pues nada Vamos a despertarla Vale volvemos a estar aquí Y ahora voy a elegir la misma opción de antes A la hora de como he dormido Porque luego había dos opciones Una es la del banco del norte Y la otra es una diferente ¿No? Buenas noches ¿Has dormido bien? Como siempre voy a elegir otra vez Por si acaso Así que vamos a esperar todo esto Que es lo mismo Y ahora voy a elegir la otra opción A ver que tal Vale Esto da igual Vale Pero el mora también puede ser una limitación Vale esto también puede ser diferente Vale esto de momento nos responde igual eh Vale De acuerdo lo mismo Lo mismo Vale lo mismo también Se descarta Vale lo mismo hasta aquí todo igual eh Ahora si Comencemos por los trabajos que no requieran dinero Puede ser esto eh Vale ahora vamos al muelle No es una manera muy diferente de conseguir dinero ¿Qué importa? No te preocupes No te preocupes Es todo parte de la divertida Vamos 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 a ir al muelle Bueno ahora hay que ir al muelle ¿Veis? Buena idea esto tío Si señor Vale Busca en el muelle Allí Vale pues aquí estamos Lady Ningguang ¿A qué le doy la honra? ¿Estás aquí para inspectar los productos en el almuerzo? Puede que esperar un momento Yo, uh Debería que no he recibido el mensaje Sorry No voy a pasar mucho Voy a grabar todo el papel de pronto Calma No necesitas panicar Uh Oh You're just looking for For me? I haven't done anything Have I? I mean I don't think so Oh right The periodic clearances Yeah I've been handling those Strictly per the protocol I make sure I post all the necessary notices And notify every individual that I'm required to It used to be a huge problem But with a bit of hard work I've managed to reduce the amount of goods We need to clear out By at least half ¿Por qué tanta mercancía sin retirar? It's hard to say It really depends Everyone has their own reasons But as far as the warehouse is concerned They all fall into these categories Unclaimed goods Damaged goods As for the damaged ones I guarantee you It's nothing to do with how they're stored It's because some things go bad More easily than others If it sits there in the warehouse for too long It goes without saying That it could start to affect the other goods But that aside Even the smell is just unbearable So Have you cleared out any of these goods recently? I'm afraid we just finished clearing out all the big ones But don't worry lady Ningguang If you're here for an inspection Then I'm here to make it happen Hang tight I'll grab some of the smaller items for you right away Hold on Oh Se fue volando I don't think he has quite grasped the nature of this situation It's like if he had to be doing a informe of his work Después de un rato Go Sanher aparece sin aliento Lady Ningguang I had a quick run through the list and cleared out some more items Please inspect them At your leisure Let me see here Soggy food And odd shoe A broken mirror A small little toy It's a shame we missed the last clearance We're down to the slim picking snap Hmm Some of these are true junk But there are a few items of value here Take this wooden toy for example The wood is good quality If you took it apart There is quite a number of useful everyday objects Podemos quedarnos con estas cosas You want it? Well sure Take whatever you want It's all getting thrown away anyway Great This is going well Comprobemos bien que podremos utilizar realmente Yes And once we're done We will find a merchant To give us an appraisal of their value I have no idea what's going on And I'm not about to ask either Madre mía Vale Bolsa de objetos recogidos Vende el material al comerciante De acuerdo Bueno ahí tenemos la bolsa Y ahora tenemos que ir Allí Vale hemos llegado Volai Cuanto tiempo amigo Podrías decirnos el precio estimado De estos artículos Oh I see Hmm I mean I can take them I have a few regular customers I can talk to But What's wrong? If it's too much trouble Please There's no need to force it No 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 It's nothing like that Well Anyway Let's talk prices So all of these together I'll give you One hundred and fifty thousand mora How's that sound? Oh Well No worries No worries No worries The price is negotiable Of course So we can discuss it further If that figure is not what you had in mind I can Bump it up a little It'll be fine I'm sure we can reach an agreement here What are your thoughts? Yes Demasiado dinero At most These items are only worth a couple of thousand mora Uh Huh? Wait, 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 wait a minute So you're really here just to sell a few things? And specifically These things? I thought That was all code for some kind of inspection Otro malentendido Let's try something else As long as we're in Lear Harbor This kind of misunderstanding is inevitable If I wasn't Ningguang Go Sanar Probably wouldn't have handed all of these over to us And you Likely wouldn't be willing to buy them either Uh To be completely honest This goes against the rules we set for ourselves at the start Entonces tendremos que irnos del ello y vivir como auténticos aventureros Podemos ir a la llanura aquí en busca de tesoros Pero es un trabajo duro y mal pagado I don't mind Let's give it a try Bueno Lead the way You two have a good one Si, si, iremos con cuidado, amigo De acuerdo Pues vamos a buscar el tesoro Ahí This must be the place Let's do this Bueno, hay que pegar, no hay que pegar Pues se pega Derrota a los monstruos y abre el cofre Ah, mira, puedo utilizar a Ningguang, tío Vaya tirón No sé qué coño está pasando, tío De acuerdo ¿Incluso tratándose de tan poco? Entonces hay que aprovechar ese entusiasmo para continuar Bueno, a ver qué quiere hacer, eh De acuerdo Sigue buscando cofres Pues nada Busquemos cofres Bueno, Ningguang, tío Qué bonita es ¿Vale? Bueno, Ningguang Está bien Pero yo voy a usar lo mío Me parece abusivo lo mío Estás tocando los huevos con el escudito Cerdo De acuerdo Abrimos el cofre Eres muy buena en esto Ya estás satisfecha Creo que es el agujero de un hurón ladrón Claro, después de todo le gusta el Mora tanto como a ti Venga, vamos De acuerdo Ahora el objetivo es Perseguir al hurón Vale, acá hay otro De acuerdo Venga Y ya está ¿Cuánto hemos ganado? ¿Qué tal si nos tomamos un descanso primero? Nada, nuestras finanzas Sería mejor descartar esa opción Tengo los mismos pensamientos aquí Después de lo difícil que trabajamos para obtener nuestras manos en esta Mora Sería una pena comerlo todo en una sola habitación En el caso Creo que voy a tomar esta oportunidad para mostrarles una habilidad que yo era un padre Sí Pero la regla del juego es que no hay rojas de pesca Vamos a pesca con la mano Vamos, vamos a ir al río Bueno, cuidado, eh Con esto Cuidadón Cuidadón Vale, pesca en el río Vale, aquí hay un logro secreto ¿De acuerdo? O sea, pone 0 de 3 Pero hay que pescarlos a todos Así que vamos a intentar pescarlos todos ¿Veis? Reservas pesqueras Ya está Ese era el objetivo Pescar hasta que nos dieran el logro Y punto Parece que no exactamente todos Pero sí, muchos Minguanasa el pescado como experta Más crujiente Tú también descansa un rato Si eso hubiera sido el caso No existiría ninguna señorita ninguna ahora, ¿verdad? Justo como los aventureros La próxima vez yo haré pescado para ti No pasa nada Lo lograré Bueno Fortuna compartida Tras un breve descanso otra vez Llegó la hora de convertir tus esfuerzos previos En futura motivación Vale, pues ya tenemos un final más encontrado A ver ahora qué nos depara esto, eh Esto tiene pinta de que nada El otro final Los otros dos tienen que estar por ahí, eh Hay que localizarlo De acuerdo, habla con Baishi Justamente ahí De acuerdo, pues aquí está Baishi Vamos a recordar Pues un poquito el tema Y vamos a ver cosas diferentes Creo que esa opción ya esto es diferente Exacto Vale, esto es lo mismo ya Sí, esto ya vuelve a... Es que a mí me suena que ahí no estaba antes Ningguang, tío Todo esto es lo mismo ya, eh A ver, vale Aquí a lo mejor es la opción No pensar en ese consuelo haber dicho eso, ¿no? No hace falta Vale A lo mejor dependiendo de las decisiones aquí Las tareas cambian Vale, está bien Haré mi mejor esfuerzo Entregas la agenda que organizaste a Baishi Vale, ¿veis? Hoy cambia esto, eh Vale, 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 vale Me halagas Espero que todo salga bien Vale, pues ya está Esto es lo mismo De acuerdo, oye Pues nada, habrá que esperar al día siguiente, ¿no? De acuerdo Esperadísimo Bueno, a ver hoy qué ocurre aquí, ¿de acuerdo? Venga, veamos Hola Ningguang, bonita Aquí estamos Sin prisa, sin prisa Tú tranquila, eh Vale, aquí ya parece como que no hemos elegido nada Voy a poner, estoy un poco nervioso a ver qué ocurre ¿Es tu amiga? Entonces, ¿por qué hay que prepararse? Decenas de millones Decenas de millones Más bien una inversión Más bien una inversión Así que esto es lo que piensan los ricos Sí, sí Esta será probablemente la clase más cara que haya tomado De acuerdo Vale, desayuna con Ningguang Desayunemos, a ver qué tal Yo solo programé la hora Gracias, entonces voy a probarlos Disfrutas de un buen desayuno con Ningguang Joder Madre mía Comí mucho sin darme cuenta Sueles desayunar así con tus secretarias Podría cocinar un par de cosas Se podría comparar con el kiosco chinjo con el pabellón liuli Vale, está bien visto Tienes que cambiarte de ropa Vale, entendido Bueno, Ningguang Bueno, Ningguang Me estás pidiendo hacer unas cosas Vale, Lanjan Vengo a recoger la ropa Vale, vale, vale Tras una larga espera, Lanjan regresa al fin Te tomaste tu tiempo Parece que Ningguang tiene una colección personal enorme Si, 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 si Se la llevo ahora No te preocupes De acuerdo Nada, se la entregamos ya ¿La tengo aquí? Si La tengo aquí Ah, esta es la puerta Por favor, espera un momento Tras un rato Tras un rato la puerta que hay delante de ti se abre Pero bueno, Ningguang Madre mía ¿De dónde has salido? Madre mía Es perfecto para ti A ti se queda bien todo Venga, vamos Vamos, vamos Que se nos va de las manos Habla con Ningguang, ¿no? Bueno, dirígete al pabellón Liuli Que eso está allí Vale, pues ya hemos llegado Bueno Tiene buena pinta esto, eh Si, si Sí Pensé que me presentaría como subsecretario temporal Pensé que me presentaría a la señora Ningguang No sabía que hubiera un invitado sorprendido Así que, los rumores son reales ¿Rumores? Sabes, los rumores sobre los dos de ustedes La señora Ningguang y el viajero Teniendo una relación más cercana a la normalidad ¿No has escuchado? Esos rumores están muy extendidos De hecho ¿Qué es lo que me parece? 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 Un análisis muy acertado Como mínimo habría que hacer una investigación previa Antes de poner ningún mora Vale, vale La charla de negocios continúa durante la comida Este es el motivo por el que tanta gente está dispuesta a pagar por pasar un rato con Ningguang No, es todo muy interesante No sé nada de negocios pero pude seguir la conversación porque lo explicas todo de forma clara Eso significa que tienes que tener una buena cabeza Si estás en necesidad de Mora De acuerdo De acuerdo No te preocupes La reunión con los informantes Tío, hay más, hay más, no puede ser Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? De acuerdo Hay que ir ahí Dale Pues ya estamos aquí Hola Estoy aquí para colectar los itens que me mandé para recuperar ¡Ah! Lady Ningguang Un momento, por favor Muy bien No te preocupes ahora Por favor Es algo muy valioso Bueno, no exclusivamente Bueno, no exclusivamente Dean Ningguang Your cum has been fixed Please inspect it and see whether you're satisfied with our work Sí, es que es algo corriente. La chequen información solo podía comprarse con Mora. Venga, vamos, 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 vamos. De acuerdo, peine reparado. Cuidado con esto, eh. Bueno, ahí tenemos el peine, por si acaso lo quiere leer alguien. Y ahora el objetivo es ir allí. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Auntie Ningguang! ¡Hola, Auntie Ningguang! Hola, mis queridos. Ha sido un tiempo de tiempo. Sí, sí, de verdad. Y son algunos de mis ayudantes más relígables y amigos. No quería involucrarse en inteligencia para mí en primer lugar. Pero ellos, por otro lado, estaban tan entusiasmados con la idea que pensaba que no podía hacer que intentara. Acabas que les entregamos los productos y disfrutaban de ellos mientras estaban en el lugar. Así que fue un ganador. Así que, me acuerdo. ¿Cómo están todos? ¡Gracias! Mam y papá me han llevado a muchas cosas de viaje recientemente. ¡Has sido un montón de divertido! No sabía que hubieran influido tanto. Bueno, esto es un cambio dramático. Unique en todas las millenias de Lioa's historia. Todos están felices de hacer su parte y hacer su margen en la edad de la humanidad. ¿Qué es para ti, Nan Nan? No te has dicho nada más, y estás mirando un poco de desgracia. Estoy bien. Solo no sé qué decir. Oh, sí, me acuerdo. Un montón de muy grandes boats vino a la harbour el día antes de la mañana. Sí, eso es correcto. Todos los mercados estaban allí y fue muy ruido. Y luego los personas en el bosque comenzaron a descargar todas estas crates. ¿Cómo puedes saberlo? Muy inteligente. Eso es lo contrario de lo que predijo Bueno, no sé si no, no sé si no. Uh, el peine Parece que hay algo detrás de esto No se preocupa No se preocupa Justo me parece que hay some kinda Misunderstanding Here ¿Por qué noens Take esta oportunidad Para rozla No you think That would be best? Yeah Auntie Ming Wong Is not going to blame you I'm sorry I I I Told you a lie That thing About the luminescence Spines Wasn't something I heard Um Two people Came and Told me To say it to you I told them I didn't want to lie to Auntie Ningguang But, um, they told me you'd forgotten all about the comb And I didn't know how to argue with them Then they bought me a new comb And I'm sorry, I'll give them the comb back right away No comb is better than the one you helped get fixed from I know how much it means to you It was a gift from your mom before she left Liyua Harbor, wasn't it? Yeah, it was I'll be extra careful with it from now on When mom gets back, she'll be so sad if she finds out I broke it I must say This is most intrigued how about this You tell me where those two people are And I'll take the comb back to them for you Sound good? Okay, um They're over at the docks They said I should go and meet them when I finished the mission Alright then Don't worry, it'll all be fine I'll be right back Are you going to go punish the bad guys? Now, now This is a grown-up situation, okay? It's not fun in games And I'm just going to have a polite discussion with those two grown-ups About what they're allowed to do And what they're not allowed to do De acuerdo, va, va Que os enrolléis mucho Ah, que era el muelle, eh? Justo allí A ver, hemos llegado You think that kid's going to fluff her lines? Also, let's be honest This is a new loaf for us Ah, yes, I know But we didn't have any other options Psst, try not to overthink it, okay? Nan Nan's one of Ningguang's most trusted informants Ningguang adores that kid She's not going to get all suspicious Just because her story doesn't quite add up It sounds like you underestimated me And the children as well Lady Ningguang? You knew how important that comb was to Nan Nan And you exploited that fact to emotionally manipulate her You coached a child to lie Made her betray her own innocence And confuse her conscience Do you not realize how contemptible that is? I, uh, sorry Lady Ningguang We, we never should have crossed you like this That's not the point Business is business And at some point we're all trying to get the better of one another So if all you done is fool me by feeding me false information I'd make a loss And that would be the end of it But you cannot put more above all else You cannot go exploiting children for profit Do you have any idea just how much damage that will cause? It was hardly our first choice either We were only acting out of necessity We've been business partners for years now We've gotten by, I guess But never had any opportunities to expand When we heard about the movement in the luminescent spine market We thought to heck with it Let's go all in on this one See if we don't get lucky for once So we stocked up a huge stash of luminescent spines And watched as the price went up and up We thought this was gonna be it We were gonna make our fortune But we waited and waited And this mystery merchant from Fontaine never came More and more people started to suspect it was all a huge scam Suddenly everyone with luminescent spines was running for the exit Selling as fast as they could But we had so much inventory Oh yeah As soon as Lady Mingguang makes a move Everyone follows her lead And the price takes a steep hike If we don't sell the goods We're both bankrupt We're in debt to our eyeballs We just didn't have any other choices To be brutally honest We took out alone and made a speculative investment Is not a sob story Esto corrobora tu conclusión sobre las corazas fluorescentes Everyone has the capability to make rational decisions Greed, a lust for wealth and impatience Can all cloud your judgment Do you now realize how dire the consequences of wild speculation can be? A hundred percent We've both barely slept in days We begged people to take our stock off our hands They laughed at us Called us idiots Cerdos Completely and catastrophically messed The savings we worked so hard our whole lives to build up Decimated Just like that Hmm Well I can take your luminescent spines off your hands But We will need a detailed contract The portion of what I pay That exceeds the average price of luminescent spines in the past You will have to pay back to me By some means in our future business dealings Huh? But But that means our profit is zero Then you're free to find another willing buyer But If you're seriously still insisting on turning a profit under these circumstances I'm afraid you're beyond redemption Lady Ningguang is right Let's swap the goods for cash and use it to pay off our debts and be done with it This is a lifeline and we should be grateful for it Forget about making money Yes Yes, you're right I have no particular need for luminescent spines But I'm quite sure I can uncover a market for it with a little research Okay, so, um Shall we get this deal done now? No need to hurry Our deal is hardly the urgent matter here Atoning for your transgressions is the main order of business You took advantage of a child And you are coming with me to make a full and unreserved apology This is an opportunity for you to show remorse Oh, okay Come on Let's go back and see the children Madre mia, este final, no? Esto es excesivamente largo Vale, ya hemos vuelto Oh, it's those two I'm sorry, Nanan I was lying to you when I told you that Lady Ningguang wouldn't fix your gum I was completely in the wrong And I promise I'll never do anything like this again Decidas lo que decidas estaremos contigo Oh, since it's all sorted out now And nothing super bad happened I guess it's okay But we can't just let them off We gotta show them you don't mess with us That's true I'd certainly hate to see anyone else try to con you I've made up my mind I want them to come play with us Uh, what? Yeah! Now we have someone to play hide and seek with Great idea Let's go play hide and seek at the North Wharf Wait a second Nope, no waiting Come on! Vayamos con ellos Of course I wouldn't feel comfortable leaving them alone with those two buffoons Si, si, vámonos, vámonos Ah, que hay que ir Joder, tío Esto es increíble Vale, ya estamos aquí No es tan malo, pero... No es tan malo, pero... No es tan malo, no es tan malo, no es tan malo No es tan malo, porque todo a la vez O sea, yo tengo jugador No creo que esto es beneficio para mi Y tú eres como una profe Sí No habría tenido la oportunidad para poder recibir una buena educación como genius eso es por eso espero enseñar a estos niños espero que algún día puedan entender que no todo es un negocio de ganas que decepción y un hombre son factos de vida pero no hay nada malo con eso cuando eso se hace serán listos para enfrentar al mundo y serán excepcionales y mujeres pero hasta entonces yo un día moriré el nuevo chisín va a reemplazar el viejo y Liyue continuará a prosperar espero que el nombre Ningguang vivan pero no como persona como más de un símbolo si puedo pasar todo lo que he aprendido puedo crear un legado que vivan mucho después de que me haya ido ya está, ¿no? joder, menos mal, tío vale aprovechando la buena vista el tiempo vuela y los años pasan muy rápido pero el nombre Ningguang seguirá siendo un símbolo para las generaciones futuras madre mía este final de los más largos que ha habido, tío de acuerdo espero que vale, falta esto aún madre mía, madre mía bueno, vamos a ver cosas diferentes, ¿eh? de acuerdo vale, hay que volver a leer esto vamos a pasarlo rápido y simplemente a ver si hay algo diferente aquí dentro, ¿eh? sí, 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 sí así que hay que tener cuidado vale, esto nada y sí, lo que tú digas venga, a ver, aquí vale, no vale, esto nada esto es lo mismo tengo que tener cuidado al responder nada, esto es lo mismo, parece de acuerdo, ¿qué más? vale, no sé si esto ya es diferente, ¿no? sinceramente sí, esto es lo mismo sí, vale, vale bueno, esto sigue ahora aquí tal cual, lo de antes muchas gracias, lo de siempre bueno, lo de antes de momento, nada nuevo, tío la decisión distinta, ¿dónde estará? a ver, tal vez intente montar un negocio en el futuro vale, quizás sea esa la decisión vale, esto es lo mismo vale, cuidado, ¿eh? que a lo mejor esa era la respuesta clave vale, no, a lo mejor hay que elegir esta pues vamos a ver sí, era esta, es esta de acuerdo, pues vamos a la terraza ¡Yuyin! justo ahí de acuerdo, pues ya hemos llegado entonces hablamos contigo Bye-Wen Lady Ningguang, ¿qué te trae aquí? no podía ayudar pero sentirme un poco preocupada así que solo vine para ver cómo todo está pasando estamos de acuerdo y las personas están empezando a llegar creo que deberíamos empezar en tiempo muy bien creo que voy a hostiar la auction ¿eh? ¿quieres hacerlo? sí solo en caso de que cualquier cosa sin duda suceda entonces, vamos a dejar la auction a ti pero vamos a estar seguros de ganar nuestra... ¿Has atendido una auction antes? bueno, ¿te gustaría participar esta vez? no tienes que ganar, por supuesto claro, será divertido se siente libre de mirar la auction antes de que se despegue vea los itens para ganar y vea si hay algo que podrías estar interesado bueno, a ver de acuerdo vamos a revisar horquilla vale, pero no tiene nada de especial para venderlo en una tienda puede estar bien, pero puede alcanzar un precio alto en una subasta material de escritura artilúculos de galigrafía sin nada especial tal vez no quedarían mal en una habitación sería más barato comprar algo así en la tienda de Volai y el jarrón jarrón común y corriente con signos de desgaste por el uso no es ninguna razón por la que alguien empujaría por un objeto así vaya cagada, ¿no? espera, que comience la subasta madre mía, menos mal que estaba pasando muy despacio y no sé por qué vale, antes de que comience quiero preguntarte algo ¿los artículos que se subastan son valiosos? es precisamente lo que hace la auction tan interesante ¿no te piensas? hasta que las bids excedan el valor del item que estás después puedes seguir elevando el precio si las bids van a ir más de lo que puedes aceptar entonces vas a dejar a alguien otra de acuerdo, veamos qué tal comienza la subasta normalmente no se pagaría 10.000 por algo así madre mía vale, 60.000 130 no puedo creer que se vendiera por 180.000 uno a uno de los objetos totalmente corrientes se venden a precios muy elevados algo me daba mala espina vale, vamos a hablar con ellos a ver a empezar con el pequeño Bean a ver qué le pasa sí, no tuviste suerte sí, expertos de acuerdo bueno, tampoco nos dice gran cosa este a ver Xiao Fei ¿sí? 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 bueno, es muy obvio ¿no es? ¿no es? ah, claro sí, así de fácil, ¿no? claro que sí y luego te despiertas del sueño a ver Jim Fen no te preocupa que el precio estuviera en frat bueno, bueno, cuidado con esto este tío va en serio de acuerdo pues ya está es porque todo el mundo tiene fe en tus decisiones y tu sentido estético si no, ¿qué otra cosa puede ser? bueno, tras un rato uno de los participantes regresa el ganador claro, claro, claro y empieza los problemas pero no te preocupa pero sí tengo que preguntarte ¿no? 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 no? ¿no? 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 ¿algo oeste ¿vale? ¿qué motivo ¿algo hubo de hacer vuestros fijo de cosas de estas? ¿no? ¡sí? ¡sí! ¡sí! ¿vistos votos voluntarios ¡ah! ¡h! ! ¡h! as opposed to... scamming people. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. You should know that unless you have evidence to support your outlandish claims, I am legally entitled to sue you for slander. Of course, if you have any genuine grievances about the auction, the lots, or the process, please enlighten me as to where exactly I went wrong. You... you're... Fine. Yes, technically, it was all legitimate. Guess all I can do is take the loss. But if word gets out about today's auction, people are gonna start seeing you as a con artist. No one would dare do business with you after that. I guess what I'm saying is, is this really in your best interests? Let me answer that with a question. You claim that you were willing to pay a high price because you trusted me. But is that really the full story? W... what do you mean? What else could it be? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection that has quietly made its way into your hands. When the Jade Chamber fell, countless valuable items from my collection plunged into the sea. I organized a salvage operation, but still there were many items unaccounted for. A considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me. And passed through several pairs of hands before finally ending up in yours. Wait... you mean... Yes. Everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Or to put it another way. They were all people who have had a taste of something that was mine and convince themselves that I am someone so ask you again. Your high bidding price. Was it motivated by trust? Or was it greed? The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine, I will refund all the money you spent in the auction today. All right. Fine. I guess... I guess I'll return it. You drive a hard bargain like everyone says. I'll go and get it right now. Please just wait here. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. Now I understand everything. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. Determining who has legal ownership would be an extremely long-winded process with each item being assessed on a case-by-case basis. Even Yenfei says she'd have a difficult time defending my claims. I could have bought them back. But it's not in my nature to pay twice for the same thing. After making some inquiries, I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this auction to finally put a stop to office. I just wanted my things back. Hardly an unusual sentiment. At most, a little childish perhaps. Which is another reason why I didn't tell anybody about my plan. What do you think it was about the Jade Chamber because it exploded? Hmm. Well, I think it was a combination of the weight and the energy it contains. Its great weight meant that it hit Osyle with incredible force. While the energy within triggered that spectacular explosion. Every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams down to the smallest ornament contributed to its total weight. But in the end, they became objects of merchants' greed. It's hard not to get a little irked thinking about it. Thank you for understanding. Now I've got one of my items back. Let me show you what makes it so special. The secrets of history shine through in the relics that survive. And this one, now has the story of another age to tell. Tío, como se enrollan, ¿no? Con Ningguan. Por fin, menos mal. El peso de una colección y uno solo de los objetos que se sacrificaron durante la batalla decisiva debe perderse, por muy pequeño que sea. Bueno, todas las recompensas. Último final, señores. Vale, ahora sí, eh. Hostia, con Ningguan. Me parece bastante larguito en general, eh. Sí, señor. Bueno, ahí tenemos los cinco finales, que son cinco. Madre mía, qué bonitas imágenes. Vale, sobre protección. Después de la calma viene la tormenta. Ningguan no pudo disfrutar de sus vacaciones. Reservas pesqueras. Cuando de pescado se trata, cuanto más mejor. Y estrella binaria completa todo y desbloquea los finales posibles.